Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues, ¿cómo explicarlo? Ahora estamos muy trabajadores, generalmente grabamos un programa por semana, pero en esta ocasión, como los presupuestos han bajado mucho y no nos dieron base, a nosotros no nos tocó el proceso de basificación, vamos a hacer dos o tres por ocasión, porque el camarógrafo se ha profesionalizado y ya cobra casi como diputado. Y bueno, aprovechando además que conocimos a Graciela, ella es cantante de ópera, ¿verdad? Soprano. Sí, correcto. Y, pues, vamos a platicar con ella un poco acerca de, bueno, tiene muchos proyectos, pero ahora nos vamos a enfocar directamente al que viene más próximo y más pronto, que es una gira, ¿no? Te vas de gira por Europa, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, quisiera África. No, fíjate que tuve la fortuna de atender una convocatoria y quedar seleccionada. Es una convocatoria internacional para trabajar con una maestra en Roma, Italia. La maestra es la soprano muy reconocida, Estefania Bonfadelli. Tiene su estudio en Roma, Italia, precisamente. Y, bueno, todos enviamos nuestros videos de los conciertos, los recitales que tenemos, y ella escoge con quienes quiere trabajar. Tuve la fortuna de quedar seleccionada y, bueno, estoy contentísima. Ya casi me voy, ya a finales de este mes. Estaré durante todo agosto por allá. Va a ser un trabajo intenso, intenso de perfeccionamiento operístico. Y realmente, realmente es una oportunidad. ¿Por qué? Porque, pues voy a trabajar precisamente en Italia, que es donde nace la ópera, y todo lo que es el repertorio italiano, el bien decir el idioma, ya sabes, esto de la fonética, la dicción, trabajar con personas que ya hicieron los personajes que tú estás estudiando, que ya lo hicieron de manera profesional en las grandes producciones, en los grandes teatros. ¿Tú sabes lo que eso vale? Sí, me imagino, ¿no? Es una mega experiencia. Sí, uno aquí en casita con tu pianito, ¿no? Viendo las óperas en YouTube cuando tienes oportunidad, y de repente tienes la maestra aquí en carne viva, ¿no? En carne y hueso, vivita, diciéndote, pues yo lo hice así, yo lo hice así. Y, pues, si ella lo cantó, se lo sabe de pe a pa. Eso. Oye, y este, digamos, vas a estudiar, ¿no? Pero también, me imagino, habrá oportunidad por ahí de cantar, ¿no? Ay, sí, va a haber muchos conciertos, ahora sí que nos van a negrear. Pero, pues, yo encantada de andar por allá, por el otro lado del charco cantando, y va a haber otros compañeros de otros países, y eso también me tiene muy emocionada. Fíjate que te cuento que el año pasado, precisamente en agosto, tuve oportunidad de ser otra vez seleccionada. Pero esta ocasión fue en Berlín, fue en Alemania. Visitamos muchas ciudades de la parte del norte de Alemania, Pelleberg y otras. La academia que me seleccionó se llama Lotte Liman. Lotte Liman es una gran, gran soprano alemana, y en su nombre le han puesto el nombre a la academia. Fue otra maravillosa y estupenda oportunidad, porque pude trabajar con cantantes de la talla de Tobas Moser, Mary Mills, bueno, grandes, grandes cantantes. Ay, Karen Armstrong, Janet Williams, bueno, o sea, gente que tú lo pones en el YouTube y están ahí, las grandes producciones, como te digo, ¿no? Aquí uno, aquí en su casita viéndolos, y de repente los tienes enfrente, ¡uh! Y además en Berlín, ¿no? Que es una de las... Bueno, a mí me parece, allá como si conocía a todo el mundo, ¿no? Pero de las ciudades que conocí de Europa, es la ciudad que más me gustó, porque se me hace tan libre y, no sé... Muy cosmopolita. Puedes hacer cualquier cosa en Berlín y no hay problema absolutamente de nada, mientras obviamente no... No reciegas la ley. Ajá, no molestes a nadie más. Entonces, qué chido, ¿no? Que está, o sea, bueno, te digo, como estoy enamoradísimo de Berlín, me imagino que ha sido una experiencia súper buena onda. Y, pero, ¿en alemán mío? ¿Cantado en el alemán o...? Bueno, el énfasis fue en el repertorio alemán. Y, bueno, no solamente lo que es este idioma, sino también es bajo la mentalidad de los alemanes. Que llegas un minuto tarde y ya te regañan. ¿A poco no? Yo conocí varios que llegaban un montón de tiempo tarde. ¿A poco no? Creo que me tocaron los únicos alemanes impuntuales del mundo. ¿En serio? ¿De veras? Uy, sí. No, a nosotros nos tocaba que llegabas un minuto tarde y regaño. Llegabas un minuto antes y regaño. Todo era regaño, ¿eh? Todo era regaño. Y llegaba tarde y te habla. Y era temprano y te habla. Tabla, ¿no? Y aparte son de los que te dicen el... Te corrijan una vez. Y si te vuelves a equivocar, a ver, ¿no me escuchaste? Te acabo de decir. Y tú me decías, ay, ching. Fíjate que me recuerda a una... Yo en la Facultad de Música tuve una maestra de Polonia y obviamente no iba a decir su nombre. Pero te equivocabas. Bueno, está usted estúpido. Es usted torno. No le acabo de decir. Sí, no acabas de escuchar. Ya. Entonces me imagino el sufrimiento. ¿De qué pasaste? Porque ya más o menos tengo un poco la idea. Yo iba preparada. Porque tengo amistades alemanes. Entonces como que ahí ya más o menos los agarras la onda, ¿no? Y ellos me previnieron. Pero sí hubo compañeros. Había gente de Rumanía. Indú. Latinos. Solamente hubo chilenos. Y una brasileña. Y pues sí le sufrieron. Había una de Grecia también que le sufrió. Y es que un mes de cantar intenso que desde las... No sé, desde las ocho ya te están poniendo pilates, ¿no? A las nueve sales del pilates y tienes una hora para regresar a tu estancia, desayunar, bañarte y estar lista y perfecta para que a las diez ya empiezas otra vez el montón de clases. Es muy intenso. Y luego todos los conciertos hubo gente que era como una prueba de resistencia. Mental y física y vocal y de todo. Oye, pero, por ejemplo, en esa situación en la que estás cantando en alemán, ¿tú aprendes el idioma o aprendes, digamos, aprendes la parte que te tuve cantar solamente en alemán? O sea, me imagino que con una perfecta pronunciación y todo. Son muy estrictos con la pronunciación, eso es cierto. Yo me imagino... Bueno, yo ya tenía un previo. Yo estudié un año alemán, ¿no? Tal vez no es necesario hablarlo a un nivel conversación avanzado, pero sí es necesario que tengas clara la fonética. ¿Por qué? Porque, bueno, lo estás cantando. Es algo previamente estudiado y previamente tu texto lo trabajas con alguien, ¿sí? Ya después lo pasas a la melodía, a la música y todo esto, ¿no? Pero, pues sí, cuando lo estás cantando se tiene que entender. Y allá eso era como el punto a resaltar, que estás cantando en alemán y estás cantando en alemanes. En Alemania. Y en Alemania es muy orgulloso de ser alemán, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que tuve la... Puse mucho hincapié, realmente me apliqué. Realmente me apliqué, puse mucho hincapié. Y me siento muy orgullosa porque fui la única latina que permitieron cantar lead. Hubo ensambles de Brahms, unas preciosidades, preciosidades. La verdad es que tuvimos una maestra de teatro que nos montó todo un ciclo de Brahms. Y nos explicaba el significado del literario, de lo que estábamos nosotros haciendo. Eran dos... Eran mezzo, soprano, el barítono y el tenor. Y era la formación, era precisamente porque estábamos hablando de la primavera, del amor, de las parejas. Ajá, o sea, tenía... Había una historia, había un porqué. Entonces, con esta maestra lo hizo tan bonito, nos explicó tan bien, tan desmenuzadamente lo que estaba tratando de transmitir Brahms en cada una de las... De los leads que estábamos interpretando. Se hizo escena. Obviamente, al ser lead tiene una formalidad, ¿no? Igual que el oratorio, ¿no? Pero con pequeños detalles, pequeñas cosas tan elegantes, tan finas, que podías dar el significado de todo lo que estábamos tratando de decir con nuestras palabras. Y para mí fue una dicha, fue una dicha y fue un orgullo porque fui la única latina que se le permitió hacer este trabajo de lead. Oye, este... Yo pensaba en la mañana cuando iba hacia Camino a verte, dije, ¿cómo o por qué? O sea, ya, me voy a salir un poquito, ¿verdad? ¿Cómo o por qué la decisión de cantar ópera en un país o en una cultura donde realmente no tenemos este... O no se nos ha inculcado mucho el gusto, ¿no? Por escucharla, ¿no? O sea, obviamente, no sé, la mayoría de la gente escucha otro tipo de música, otro diferente. ¿Cómo llegas tú de pronto un día y en lugar de querer cantar, no sé, cosas de Rihanna, dices, no, yo voy a cantar ópera, ¿no? O sea, bueno, porque yo veo a las pequeñitas amigas de mi hija y entonces, ah, todos vamos a hacer... Este día es pop, ¿no? Entonces, ¿cómo llega alguien? Así, pues obviamente todo el mundo dirá, no muy cuerdo, ¿no? Porque quién va a querer cantar ópera. La desviada de la sociedad. Sí, 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 estábamos como... Hablábamos ahorita de poesía y decía también, ¿no? Como cuando llegas y decirle a tu mamá, no, mamá, soy poeta, ¿no? Dices, ah, ¿qué hice mal en la vida, no? ¿Qué pasó? Que me ayudan a exorcizar, ¿no? Sí, no, no. Está llenando un huevo, ¿no? Sí, 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 no, no. Parece más que un castigo, ¿no? Pero bueno. Este, mira, yo le doy a chicos de prepa, en la mañana estuve, estuvimos analizando algo precisamente de literatura, la clase que di fue de literatura en la mañana, y logramos algo que se llama el goce estético. Yo creo que eso fue lo que yo experimenté de pequeña. Yo vengo de una familia de ingenieros. O sea, nada que ver. Y yo le dije, bueno, ¿qué pasó? Que hicimos mal. Pues sí, es mía, ¿no? Así que le dimos amor y todo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Yo creo que eso que fue lo que experimenté. Yo lo que recuerdo de pequeña es un comercial, precisamente de una bebida alcohólica, donde una mujer baja, vestida de rojo, bajaba las escaleras y abajo había un lobby y había un piano, arriba estaba la botella alcohólica, y lo que se escuchaba al fondo era el o mío babino caro. Cuando yo escuché eso, dije, hey, esto suena muy bien, esto se siente bien, se siente bien en mi corazoncito. Quiero una copa. Y dije, esto es muy diferente a lo demás. Y se me quedó grabado en la cabeza. Después, por ahí, en otra película, que de repente tienen a bien los directores, de musicalizar con música clásica, opra y todo eso, creo que escuché lo que es Carmina Burana. Y dije, oh. Y ahí como que se prendió, ¿no? Esto se siente bien, esto me gusta. Y bueno, como yo viví en un lugar apartado, que es el campamento El Farallón, pues bueno, no sé si conozcan el campamento El Farallón, pues bueno, en aquella época, pues apenas y radio, apenas y tele, apenas y, ¿no? Entonces, cuando mis padres venían para surtirse del mandado, para ver a Cruz, pues entrábamos de repente, mi papá entraba a ver la música, es fanático de los Beatles y todo eso, ¿no? Y pues ahí iba la desviada de la sociedad, ¿no? En vez de, yo me iba por el otro lado, muchas gracias. Pues yo iba viendo, ¿no? O sea, realmente yo no estuve tan familiarizada con esto de Luis Miguel y Lucerito y la onda Vaselina y con... ¿Por qué? Porque yo prendía la tele y no había nada, ¿no? En ese entonces. Entonces, para mí realmente yo entraba a una tienda de discos, pues para mí todo era lo mismo, todo estaba dentro del mismo estatus y tuve, tuve la curiosidad, pues de ir recorriendo, ¿no? Y las carátulas de la música clásica tenía carátulas muy bonitas. Casi todas pinturas. Ajá, pinturas y paisajes de lugares y eso era lo que a mí me llamaba la atención, que en las otras había, pues el artista, ¿no? Con algún estilo pop o rockero o lo que sea. Siempre sonriente. Ajá. Y estas carátulas tenían lugares, lugares lejanos que a lo mejor yo decía esto, ¿dónde estará? Qué bonito. Me gustaría estar ahí. Y pues iba diciendo, oye papá, me gustaría esto, me gustaría escuchar esto. Y mi papá, que tocaba la guitarra, pues sí tenía idea de decirme. Y fue ahí como que, fue empezando. En una ocasión, en el campamento de Farallón, hubo, empezaron a dar talleres. Y yo quise ir a buscar el taller de canto, precisamente para saber si aquello que yo había escuchado, otra persona lo había, lo conocía. No había clase de canto, había clase de teatro. Pero tiene un poco de regresión. Me metí a teatro. Debuté a los 15 años en el Teatro Gutiérrez Barrios. Fui Mariana, de la Falsa Crónica de Juan de la Loca. Y era un personaje todo loco, porque entraba y salía de escena. Y se metía entre la gente y aparecía en todos lados del teatro. Y una vez faltó el maestro de teatro. Y tuvo que ir a suplirlo otra persona que estudiaba canto. Aquí en Jalapa, en la Facultad del OV. Es el maestro Eric, que es Eric Trejo, que todavía lo recuerdo con mucho cariño. Pues bueno, él me dijo, ah, pues vamos a, que tú eres la alumna de teatro, este, pues vamos a trabajar la voz. Pues era lo que mejor sabía él, ¿no? Pues vamos a trabajar la voz, vamos a proyectarla, ¿no? Para que todo el público la escuche. Y empezamos con los ejercicios, y esto del diafragma, y pues uno no siente el diafragma, ¿no? Sí, si estábando el dónde. Si como siente tu estómago, siente el destino grueso, ¿no? Y este, pero empezamos a trabajarlo. Él me dijo, me alentó, me alentó, me dijo, oye, tienes buena voz, tienes buena extensión, deberías, deberías trabajarlo. Pero bueno, en ese entonces iba en la secundaria y no tenía posibilidades dentro del campamento El Farallón. Ya después fui a la prepa, y ya fui a la Vía Rica, en Veracruz, y entre el taller de música, precisamente, y pude desarrollar un poco más esto. Y así, así, me fui a, me fui, yo creo que ya es algo que se trae, como una curiosidad, como, yo creo que es algo que ya traes, y solo falta que un agente externo, un estímulo externo, lo muestre para que haga clic. Ajá, para que se genere la conexión. ¿Por qué? Porque pudo haber sido taekwondo, pudo haber sido, no sé, este, repujado en aluminio. Pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Es mi hobby, ¿por qué te burlas? No, perdón, perdón, terámica, no sé. Pudo haber sido cocina. Lo que sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero yo creo que ya forma parte de un perfil, ya forma parte de... De algo que uno trae, y la vida llega con estímulos, y te conectas, te vas conectando y te va llevando. De repente, el mundo, en general, del arte, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya te estoy tratando como bicho raro, ¿no? Pero, este, el mundo de la ópera, pues, pareciera para cierto público y para ciertas personas, pero, como te digo, o sea, de repente, también porque no nos han enseñado a apreciarla, ¿no? Yo creo que en el inconsciente de muchas personas hay muchas áreas por ahí que reconocen, ¿no? Porque, como tú dices, en ciertos comerciales, en muchos, hay muchísimas, ¿no? Muchísimas, o sea, aunque le cambien la letra y aunque algunas las usen de manera chusca, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero, ¿cómo entrarle? O sea, ¿cómo le enseñarías, cómo le dirías a alguien que está interesado en la ópera? O sea, digamos, ¿por dónde empezar? No sé, ¿qué ópera o qué área de alguna ópera? Fíjate que, esto que me estás comentando, nos lo planteamos un grupo de cantantes, unas amistades, y sí es cierto, haciendo un diagnóstico, a lo mejor no muy profundo y no muy científico, sino más o menos nuestras experiencias, sí hace falta acercar al público, ¿no? Sí pasa de repente que se anuncian las óperas y la gente no está familiarizado, ni siquiera con el género, ¿no? O con el idioma o qué sé yo, o incluso hasta entrar al teatro, ir al teatro, creen que tienen que ir como van en las graduaciones, ¿no? Cosas así, qué sé yo. Entonces, se fundó en México el grupo Modus Operandi y la finalidad es acercar al público a estos géneros, al género clásico, género belcantista, llevando la música a espacios públicos, ¿sí? Y lo que hacemos es una presentación de multimedia, explicamos nosotros, recitamos el texto en español, después lo cantamos, alguna imagen que narra un poco lo que estamos diciendo, tratar de hacerlo cerca, ¿no? A ver, estamos hablando de óperas, estamos hablando de seres humanos, con problemas de amor, con problemas de... que tienen los seres humanos. No estamos hablando de extraterrestres ni nada que... Tal vez vendería más. Tal vez vendería más. Lo tomaré en cuenta para la próxima producción. Una ópera extraterrestre. Pero estamos hablando de seres humanos, la ópera habla de problemas humanos. Entonces, lo que hacemos es eso, tratar de vincular los sentimientos que estamos a través de las áreas de ópera, vincularlos con eventos que las personas tienen en su día a día, en su vida. Y vamos y nos ponemos en las plazas, en los centros comerciales, en las iglesias, donde hay mayor concurrencia. Yo trato, en medida que es mi esfuerzo, yo trato de presentarme en lugares públicos. El viernes pasado nos presentamos en la catedral, es un evento totalmente gratuito. Y yo le agradezco al Padre que nos lo permite y que siempre nos ha dado el apoyo. De la misma forma, en la Iglesia San José se han hecho recitales gratuitos. Y se trata de explicar a las personas y, bueno, conforme a los elementos que se tenga, se pone multimedia o más menos. Pero, por ejemplo, Modus Operandi ahorita va para su segunda producción, que es Rita de Donizetti. Es una ópera que es de 50 minutos y lo que hicimos es intercalar textos hablados que ya están en la ópera, solo que los traducimos al español. Ok. Ajá. Y las áreas o los ensambles sí están en el idioma original. Pero, al yo traducir el texto en español, pues ya estamos entendiendo, estamos hilando. Es una ópera cómica y le dimos un trasfondo con un tema social y educativo, que es equidad de género. Que es un tema que en este momento, pues bueno, es el tema, ¿no? El tema, equidad de género. Y esperamos, ya lo propuse a varias instituciones aquí y tanto en México, y esperamos obtener el apoyo, esperamos obtener el… Pues bueno, lo que se necesita para poder hacer llegar a hacer una temática adolescente y familiar, pues hacerlo llegar, lo que es equidad de género de manera educativa, hacerlo llegar a todo el público, las secundarias, a las prepas, en algún festival que la pudiéramos incluir, hacerlo llegar a las familias. Y, bueno, eso es el objetivo de Modus Operandi, acercar al público, hacerlo viable, ¿no? Hacerlo viable para el público y acercarlo. Sí, bueno, tal vez esa labor que comentas se ha podido estar haciendo porque está ahí el molinillo y no se atreven como ni a ponerlo ni a no ponerlo, entonces es como raro, ¿no? Porque tal vez esa es la otra, ¿no? También quitarle un poco el temor a la gente que muchas veces ve la ópera como una cosa inalcanzable, como algo ajeno a todos nosotros, y es realmente, como tú dices, simplemente una expresión humana, ¿no? Donde se pueden ventilar todas las pasiones que nos conciernen, desde el amor, el odio y todo lo que esto conlleva, ¿no? Nosotros estuvimos ahí escuchando el recital del viernes y ya que lo mencionaste, pues hablemos rapidísimamente, si quieres, de Modus Operandi, ¿cómo está conjuntado, conformado? Ah, bueno, lo fundamos Pablo Pagnosi, tenor, y una servidora, y lo que hacemos es generar los proyectos, por ejemplo, el que tú viste, pues fue un recital formal, pero también tenemos otro que se llama, que es un espectáculo musical que se llama Italo Classics, que es un recorrido de compositores italianos, de una época más temprana a la ópera hasta más o menos nuestros días, pasamos un poco con lo que es la canción napolitana, la canzoneta, temas clásicos también que son populares, y vamos, porque también es bonito de repente escuchar para el público temas que les gustan, que son clásicos, que son populares, y de ahí ya vetemos una de ópera que a lo mejor nunca han escuchado en su vida, algo otra vez popular, y así, ¿no? Tiene multimedia, tiene una explicación, tiene un poco de dramatización, realmente es muy agradable, es un espectáculo muy, muy agradable. ¿Son dos, no? No, invitamos, somos dos, la base somos dos, dos cabezas, invitamos, depende de donde estemos, por ejemplo, si vamos a Playa del Carmen, pues bueno, invitamos a quienes puedan ir para allá, porque también Rita está planeada para Playa del Carmen, si estamos en México, si estamos en Puebla, vamos entre amistades que conocemos, quién nos recomienden, aquí, por ejemplo, nos viste a nosotros, y viste dos personas más, a Rosaura y a Rita, que aceptaron y que, pues, se abrientan los conscientes con nosotros. Oye, muy bien, ¿verdad? Y creo que también el domingo tuvieron un recital parecido. Sí, sí, en el casino, Casino Jalapena. Pero, digamos, por ahora, entonces, bueno, este proyecto está como en espera a que tú regreses de... Que regreses de Roma, Italia. De Roma, Italia. Y que a ver con qué sorpresas regresas de por aquellos lugares. Renovada y como, reloaded. Recargada totalmente. Recargada con muchas ideas. Bueno, uno, yo me imagino, me quiero ser el que más o menos totalmente que no sea, para que nos expliques qué tan complicado, qué tanto trabajo hay detrás, de una presentación, por ejemplo. O sea, tú tienes que, tú tienes que, digamos, presentarte en un mes, y ese mes estudias, ¿qué? Ocho horas diarias. Bueno, está toda la parte logística, que es lo que a veces no se ve. Sí, todo eso. Bueno, realmente lo primero es la parte creativa. ¿Qué vas a presentar y por qué lo vas a presentar? ¿No? A lo mejor ese concierto tiene una temática. Por ejemplo, en México tenemos un público alemán que nos suele solicitar mucho. Entonces, ¿qué les llevas, no? O sea, la parte creativa es, pues, les vas a llevar opereta, les vas a llevar, obviamente, el I, lo que a ellos les gusta. Entonces, siempre hay una temática detrás de cada concierto, y eso es a considerar. ¿Por qué? Porque tratamos de producir en el público, lo que hablamos hace rato, un gozo estético, que salgan del concierto o del recital diferente a como entraron. O sea, que surja algo, que ocurra algo en sus corazones, que ocurra algo en sus emociones, es moverles algo, pero que salgan diferente a como entraron. Entonces, esa es la parte creativa, ver qué repertorio tienen las personas, con los que vamos a trabajar, con qué se puede trabajar, cómo lo movemos, cómo lo organizamos, qué más puedes dar al público dentro de los recursos que tenemos. De ahí viene la parte logística, quién es el pianista, el recurso económico, cómo está el lugar, en el lugar se puede proyectar, no se puede proyectar, podemos hacer una dramatización, no podemos, se puede colgar una tela, se puede, ajá, qué posibilidades nos brinda el espacio. De ahí, tiene teclado, no tiene teclado, tiene piano, no tiene piano, va a ser con orquesta, va a ser sin orquesta, va a ser algo de cámara o no de cámara, va a haber un apoyo, un subsidio, ¿qué va a haber, no? Entonces, eso. Y ya de ahí, ya te pones a estudiar. O ya lo tienes estudiado y ya nada más lo vas perfeccionando. Pasa que los seres humanos no somos seres perfectos, ¿sí? Y el arte siempre como que es una búsqueda hacia la perfección. Entonces, cada vez que tú te sientas a estudiar, o te sientas a escribir, o te sientas a pintar, o te sientas a, no sé, a trabajar tu cuerpo como bailarina, como actor, estás perfeccionándote a ti misma, estás haciendo una nueva versión de ti. Y por eso es de que cada vez que tengo la oportunidad de prepararme, voy, ¿no? Porque yo me puedo quedar con lo que tengo aquí, pero no, yo quiero dar más. Entonces, por eso es que todos buscamos siempre que un coach contratar a un maestro de idiomas para qué, para decirlo correctamente el francés, para decir correctamente el alemán, o si es latín, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una motivación interna, una motivación interna de perfeccionar tu instrumento, que es tu voz, que es tu cuerpo, que es tu mano, tu pincel, incluso tu cerebro, tu cerebro es un instrumento, ¿sí? Tu creatividad, tus emociones, dentro del arte tus emociones también es un instrumento, porque no se pronuncia igual una palabra cuando está conectada a una emoción, o cuando solo está hablada y entonada. Igual un pincel, tiene que haber, se tiene que transmitir una energía dentro, igual en las palabras, bueno, yo no escribo, ni Tito, pero tengo amigos que sí, y bueno. Bueno, pero imagino que estás leyendo el libreto y no tienes que interpretarlo, ¿no? O sea, no llegas y... Había una vez en un pueblo muy lejano, ¿no? No, claro que no. Tienes que, como tú dices, buscar en tu interior una emoción, algo que transmitir, porque si no sería un concierto solamente plano y aburridísimo, ¿no? Eso sería arte. Pues sí, seguramente, nada más sería como... Marchante. Ajá, sí, como si estuvieras vendiendo colchas, ¿no? Bueno, y le damos otra, y le damos otra, ¿no? Ándale. Oye, pues, sabemos que te tienes que ir, lamentablemente, pero bueno, ya habíamos quedado así, detrás de cámaras, y sin que nadie lo supiera, que ya a tu regreso... No, pero sí, para que se emocione. Ah, bueno. Que a tu regreso igual podemos hacer algo como ya más, este, forma y más, un poco más extenso para adentrarnos también, igual como le preguntan a todo mundo, este, cuáles son tus tres libros favoritos, también para que después nos digas cuáles son tus tres óperas favoritas. Y, este, no, sobre todo también para que, es que, por ejemplo, mira, yo luego lo escucho mucho, todos los días escucho música clásica y ópera, pero nunca sé quiénes son porque las más pongo Radio V y ahí lo dejan, ¿no? Ok. Entonces, yo también quiero aprender, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los nombres? Claro. Pero, de todos modos, por ejemplo, a ver, como, ¿qué nos recomendarías a la gente neófita e ignorante del mundo? Sí, tres sencillitas, tres sencillitas. Sí, este, algo de comedia, como elixir de amor, esa recomendaría, elixir de amor, algo de comedia. Algo, algo de fantasía, eh, la flauta mágica. Y, ¿quieres algo arrebatadón, algo así? Algo dramático, así, para que se corten las buenas. Arranquese el corazón de una cuchara. Joder, ahí hay muchas, ¿eh? Ahí hay muchas, déjame escojo. Híjole, Luichedi la Memur. Ay, no, la Bohème, la Bohème. Bueno, pues ahí está. Tenemos tres, ¿no? Una cómica para que se mueran de risa, elixir de amor. Una de fantasía, que a lo mejor pueden ver incluso con niños, pueden verlo con niños, les va a encantar. La flauta mágica. Y algo más, acá más, más de tristeza, que no está muy lejano a lo que vivimos los mexicanos, la Bohème. Bueno, o sea, ahí está. Ah, voy, precisamente, antes de decir ya, bye, bye, bye. Me imagino que habrá un sitio por ahí, una página, y en YouTube, algunos videos tuyos, o donde la banda pueda escucharte y además saber de, tanto de tu trabajo como de los demás proyectos que tienes, ¿no? Sí, está en la página de Modus Operandi, está la mía, Graciela Púrpura, y por supuesto que te comparto unos links, ¿sí? Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, y bueno, ya sabes que estuvimos dando muchas vueltas, pero al fin nos logramos encontrar. Este, gracias y buen viaje, ¿no? Toda la mejor suerte por allá. Y bueno, a ver si te pega una grapa o algo por ahí para rifarla con el público. Lo agradeceríamos mucho, ¿no? No te creas. Bueno, gracias, chao. Chao.